Bueno, pues nada, en el capítulo de hoy nos toca el vapor de recetona. Si queréis que vuestras piezas os queden como esta, pues solo tendréis que seguir los pasos que en continuación os voy a describir. Bueno, pues lo más importante, primero, antes de nada, es el recipiente, ¿vale? En este caso esto es transparente, ¿vale? Es un bote de cacahuetes, ¿vale? De esos grandes, pero podéis usar realmente cualquier otra cosa, ¿vale? Un bote de chapa o lo que queráis, como si queréis haceros una caja, ¿vale? Realmente valdría cualquier cosa. Lo único importante es que la acetona no le haga nada realmente al bote, ¿vale? Esto es de polipropileno, con lo cual la acetona no le hace nada, ¿vale? Entonces, como veis, aquí yo lo que uso es un papel, ¿vale? Esto simplemente es papel de cocina. Podría usar, por ejemplo, también papel higiénico, no tendría por qué ser papel de cocina. Y para que el papel se me quede ahí en su sitio, pues simplemente uso un imón por fuera y un imón por dentro, ¿vale? Entonces, lo pongo todo así alrededor y consigo que el papel se me quede ahí en el sitio, ¿vale? Entonces, ¿cómo será el procedimiento para realizar el baño? Pues es muy simple, ¿vale? Antes de nada lo que tendremos que buscarnos es una chapa. Una chapa, ¿vale? O cualquier otra cosa, una varilla, lo que nosotros queramos, ¿vale? Que es una chapa que nosotros meteremos dentro del cubo, ¿vale? Y en esta chapa, pues, colocaremos la pieza, ¿vale? Es recomendable poner la pieza siempre boca abajo. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos la pieza así, hacemos el baño de acetona así, las capas superiores no quedarían muy bien definidas. Es decir, no quedaría completamente suavizado, por decirlo así de alguna manera, ¿vale? Entonces, lo recomendable siempre es ponerlo boca abajo y así conseguiremos que el acabado sea, pues, mucho más uniforme, ¿vale? Simplemente chapa, le haremos unos agujeros ahí con el taladro y lo roscaremos y para dentro del bote, ¿vale? Bueno, antes de seguir, simplemente deciros que este proceso podemos hacerlo de dos formas, ¿vale? O bien podemos hacerlo en caliente colocando el bote cuando ya tenga la pieza dentro y esté completamente cerrado encima de la cama caliente de la impresora, lo cual yo no recomiendo, o directamente podemos hacerlo en frío, ¿vale? El proceso en frío es mucho más controlado, precisamente porque la acetona tarda mucho más en difuminar las diferentes líneas de capas de la pieza, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso nos permite también poder introducir la pieza, ver, sacarla del bote cuando ya hemos hecho la acetona, a ver si ha quedado lo suficientemente lisa como nosotros queríamos o si, por el contrario, queremos volver a meterla dentro del bote, ¿vale? Entonces, pues, nada, vamos a echar la acetona al bote y vamos a empezar con el proceso. Como he dicho, meteremos la pieza boca abajo, ¿vale? Importante que no se nos caiga al fondo porque se nos podría estrompear y ahora simplemente cerramos el bote. Como veis, este bote es muy bueno para esto porque tiene un cierre bastante hermético. Por favor, cuando abráis el bote y cuando echáis la acetona, estar cerca de una ventana, ¿vale? Una última recomendación, cuando voy a hacer este tipo de acabados, el proceso este del vapor de la acetona, suelo usar alturas de capa de 0,2 para abajo, ¿vale? Cuanto más alta sea la altura de capa, pues, más difícil será disimularlo. Vale, lo difícil de todo este proceso, para llegar a tener una pieza así, ¿vale? Lo que yo suelo hacer normalmente es que nunca la dejo hasta que la veo así, completamente así, dentro del bote, porque eso me indicaría que me he pasado, ¿vale? Realmente lo único que hago es esperar hasta que las capas empiezan a difuminar un poco y en el momento que veo que las capas empiezan a difuminar un poco es cuando la saco del bote, ¿vale? ¿Por qué uso una chapa para colocar esto dentro del bote? Porque así me evito tener que tocar la pieza. Cuando saquemos la pieza del bote estará completamente blanda, entonces, pues, podemos dejar marcas en los dedos, ¿vale? Entonces, eso. ¿Qué haremos después con todas estas piezas? Pues, simplemente, podemos dejarlo así, si este es el color que buscamos, o simplemente podemos pintarlo con un spray, ¿vale? No es necesario dar ningún tipo de imprimación, ¿vale? Simplemente con el spray, pues, nos podría quedar así perfectamente. Todas las figuras que yo he pintado después de hacer este tipo de acabado, pues, las he pintado con un spray de la marca Montana, ¿vale? Si usáis un spray, pues, de los chinos o de una ferretería, que son, pues, de peor calidad, por decirlo de alguna forma, sí es probable que se pueda llegar a faltar un poco de pintura, ¿vale? Pero con un spray Montana, pues, yo creo que no tendréis problema. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Y nada, pues, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!